Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Ecuchame, para mi que el je gegeben estao perdido La gente te tapa porque seguro la gente hace ruido Con un solo goce me parece que te liquido Que onda, me parece que voy frico Son marido y mujer Ay si me acuerds Solamente vengo rimando a saber que tambien no pongas Tengo el estilo muy piola Normal que se colonga Vos agachate Y chupame bien la chota Porque vos de las MK Pedazos de puto Son las mascotas Así nomás Voy rimando Le gano con B ¿Qué onda? Acá lo tenemos Al gordito Godine Así nomás Muy piola Y la verdad que Con la rima oportuna Y acá está el chiqui El trapero que flasha altura La verdad que No me meto con más Aunque vengas y te haga muleta Pero igualmente Se proyecta y viene Y ahora en tu cabeza Se proyecta El niño marihuana Ahora No sé qué dañar pa' lo careta Se queda loco del coco Pero se queda Con una seca ¿Cómo lo hago? Si quiero saber Que lo hago hardcore Con todo el estilo Que vienes impulsas Abusa con este motor Lo lamento Vengo reviento Y ahora de los cuatro Demuestro que soy el mejor Yo soy Godine Me siento al fondo del agua Y siempre descanso Al profesor Como te tiro mi metra Y ahora sabes que yo ya te la aplico Que pasas este mocho Y acá no tengo a pico Lo hago bien a nicos Y ahora es muy friki Para que veas que no me gana Mi desi no mire el nivel Ni el chiqui Con la night Vas a correr Pero como un puma Nos pondrán más Subiendo hasta la luna Yo no flasho zuna No flasho ninguna A este quiere la puna Que es un human No le creo nada Y lo tiene en la remera Así que que cierre la boca Que su rima no es sincera 699 la remera Dale Que ahora no me interesa Lo que digan los otros Te regalan zampatillas Y una patada en el orto Para que te vayas Quiero flasho con nosotros Que estoy yo solo Y mi equipo está ahí sentado Para ver como este queda quebrado Que se rió No fluyó Quedó trabado Allá Tirado Así nomás Que el tiempo no está contado Porque el talento Nunca estuvo mostrado Lo que tenés Yo lo tuve hace tiempo Hace pasado El futuro no está pensado Tu futuro que está pensado Todo consumido Y dormido Tirado Paqueado Como más puede Sin agua Quebrado No está pensado No está pensado Negro te lo hago en el bien Porque clavo Todos los beats Que yo quiero hacer No hay un enemigo Y si hay uno de ellos En ellos me cago Vos te bajas Y yo me tranquilizo La energía mala No la canalizo Negro yo siempre analizo Subís a la luna Te bajo pa'l piso Tu pa' quien quiso Solamente es porque Mi voz o Dios Lo quiso Negro yo hago El desquicio Entro a rapear Como si fuera un vicio Te estoy pateando Te estoy hablando De estilazo Fácil como si fuera El flow show Negro y este entra a rapear Con muleta Pero todo es low motion Negro entra a sonar Como quiero Vos no podés Vos no sos tan rapero Te la redás Y vos solo Hagate la da Porque al final Vos te sacas el cuero No como mis compañeros Esos saben Negro que somos raperos Que tenemos clave Que tenemos llave El tatami Está conectado Todo el tiempo Aplauso al río Chinogo San novak